Con ocho votos en contra y cinco a favor, el Consejo de Bogotá hundió nuevamente el proyecto de modernización tributaria presentado por la administración del alcalde Gustavo Petro. El intento de la administración distrital de modificar el sistema de liquidación del cobro predial volvió a fracasar en el Consejo de la Ciudad. No es una modernización, sino una reforma tributaria. Y se le aclaró al alcalde que tiene más de cinco billones de pesos en los bancos y está buscando implementar más impuestos para los bogotanos. Los estratos han generado una perversidad, sobre todo para los que tienen algunos recursos. Mientras las bancadas del Polo Democrático y la Alianza Verde votaron a favor del proyecto, exceptuando al concejal Diego García, ocho votos de los partidos de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal hundieron la propuesta. Aquí predominó más el cálculo político de los partidos de la Unidad Nacional que el beneficio de la ciudad. La reforma proponía eliminar el factor del estrato para liquidar el impuesto predial y solo tener en cuenta el avalúo catastral, así como un pago anual para el impuesto de industria y comercio.